sean bienvenidos a este canal agradecemos su preferencia y los invitamos a suscribirse comentar y compartir muy bien en esta ocasión voy a compartirles información sobre el cambio de bancos avancefi de todos los bancos que se van a realizar estos cambios cuáles son las fechas y documentos y toda la información que necesitan para llevar a cabo este trámite ok vamos a comenzar por parte del grupo terra se nos comparten ciertos datos de mucha importancia lo primero que nos comentan es el periodo en el que nosotros vamos a hacer estos cambios los cuales son del periodo del primero al 31 de mayo ok otro dato importante que nos dan es que el grupo prioritario es para los pensionados adultos mayores de 65 años ya teniendo en cuenta estos dos datos vamos a revisar cuáles son los bancos que están realizando esta migración ok bueno vamos a compartirles estos datos justo aquí por parte de una infografía de la secretaría de gobernación se nos comparten cuáles son los documentos y cuáles son los bancos que van a hacer está este cambio los bancos serán banorte banco azteca hsbc santander scotia bank y banco afirme bien cuáles son los documentos que vamos a necesitar primero que nada necesitamos una identificación oficial vigente puede ser nuestra credencial de lector pasaporte cartilla militar cédula profesional credencial del inapam o carta de identidad siempre y cuando sea una identificación oficial vigente con fotografía un acto de nacimiento elegible una curva de impresión reciente un comprobante de domicilio un teléfono de contacto de celular y de casa bien o simplemente un teléfono celular lo siguiente que necesitamos nosotros es presentarnos en estas en el módulo de atención más cercano también podemos acudir a una subdelegación o secretaría del bienestar o bien podemos llamar a la línea del bienestar para preguntar a qué módulo debemos de dirigirnos generalmente se hacen ciertas convocatorias o bien difusión de información en nuestras comunidades tenemos que estar atentos podemos dirigirnos a nuestro módulo más cercano y preguntar ahí mismo recordemos que muchos módulos temporales se ubican en lugares públicos con los cuales pueden ser parques escuelas también palacios de gobierno de centros de recreación canchas unidades deportivas entre otras zonas públicas bien les recomendamos que debemos de guardar nuestra tarjeta actual sin importar de qué banco sea porque mientras hacen este tipo de cambios los bancos pueden depositar todavía nuestro nuestro pago o depósito a nuestras tarjetas actuales ya que les recordamos que tardan un poco en activarse lo que vienen siendo las nuevas tarjetas van cefi bien bueno de momento estos son los datos que les comento aquí nos comentan también que las tarjetas tardan alrededor de 72 horas aproximadamente para activarse honestamente tardan un poco más bueno al menos es lo que me ha tocado experimentar con estas tarjetas así que no se preocupen si tarda una semana en activarse como podemos saber si está activa podemos revisarlo en nuestra aplicación del banco del bienestar o bien podemos acudir a una sucursal del banco del bienestar solicitar un estado de cuenta y con esto simplemente vamos a revisar en ese documento si está activo o no en caso de que no se encuentre activa nosotros simplemente le solicitamos al personal de ventanilla que nos active nuestra tarjeta bueno sin más que agregar hasta aquí les dejo la información ok cuídense mucho por favor y nos vemos gracias por todo